Adelante, esta es deuda neta en billones de pesos al tercer año y nueve meses de gobierno, lo mismo, menos deuda que el gobierno de Fox, que el gobierno de Calderón y que el gobierno del licenciado Peña Nieto, no hemos contratado deuda adicional. Esto tiene que ver con la caída en el Producto Interno Bruto y en el pago de servicio de deuda que tenemos que hacer de la deuda que heredamos. Pero, de todas maneras, ahí está el resultado. En el comportamiento de la bolsa, esto tiene que ver con la economía en general y sobre todo con el mundo financiero. No les ha ido mal a los inversionistas, a los empresarios de México. Es un incremento en el índice de 19 por ciento, más que el incremento en la bolsa de Estados Unidos desde que llegamos. Adelante. Estas son las reservas del Banco de México, también arriba 200 mil millones de dólares, un incremento del 14.6 por ciento desde que llegamos. Adelante. Estos son los precios del petróleo, crudo. Como les decía, llegaron a estar a 100 dólares el barril, ya bajó, está en 68 dólares la mezcla mexicana de petróleo, crudo. Adelante. Esto es muy importante. Este es el precio de la gasolina magna en el tiempo que llevamos. Con Felipe Calderón, un aumento de 22 por ciento. Con el presidente Peña, 42 por ciento de aumento y nosotros 6.8 menos en el tiempo que llevamos.